Dos chicas al parque del terreno merodeando están Merodeando están, merodeando están Dos chicas al parque del terreno merodeando están Merodeando están, merodeando están Adivina quién Regreso El mismo Shady Riegalo Adivina quién Regreso 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 He creado un monstruo Resulta que no quieren ver a Marshall Jamal Quieren a Shady, ya no puedo Si quieren ver a Shady, esto es lo que les dejo Un poco de hierba con un licor añejo Y algo de vodka pa' elevar ese peso electrochoque Quemé los doctores en el hospital cuando se queje De que no estoy cooperando porque convulsiono mientras está operando Tanto tiempo ahí siguen litigando porque regresé con la regla yo volando Consiguió trabajo señora Jamie pero el cara de esos pasos está complicando Así que el FCC no me dejará a mí o a mí ser mí eso fue lo que vi Querían silenciarme en MTV pero se siente tan vacío aquí sin mí Así que llega más cerca mi trasero en tu jeta Jode de este men en tu jeta y más en tu teta Preparada que esta mierda viene pesada Resolvía mi demanda así que jode de este men en tu jeta Esto parece un trabajo pa' mí Así que todos aquí Síganme a mí Controversia es lo que lo que falta aquí Esa vergüenza es que sus padres aún escuchen a Elvis Se sienten prisioneros de la antigua era Hasta que alguien me ganó la misión y le grite perra Un visionario visión de terror Contaminaría al aire con una revolución Soy rebelde así que déjeme rebelarme Y disfrutar de que tengo todos el culo besándome Es un desastre cada trofé pa' ti Ver tantas veces en mi culo preguntabas tú por mí Pues regresé Nara 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 Para regla tu antena programada ya se entra por ella Y luego dentro de tu piel como una estilla El centro de atención volvió pa' la villa Así que escucha lo mejor de la lucha Infectando los oídos de tus hijos que escuchan Probando atención por favor Cada vez que me mencionan se siente la tensión Y aunque nadie la pidió aquí está mi opinión Una molesta quien envió ¿Usted me buscó? Esto parece un trabajo pa' mi Así que todos aquí sigan mami Controversia es lo que lo que falta aquí Porque se siente tan vacío aquí sin mi Esto parece un trabajo pa' mi Así que todos aquí sigan mami Controversia es lo que lo que falta aquí Porque se siente tan vacío aquí sin mi Y ya estoy loco Iré ojo por ojo con alguien que critique esta mierda lo otro Chris Kirkpatrick te patearé el culo Peor que lo abatardo del Invisque seguro Y Moby tu pudieras ser pisado por Ovi Calvo marica estúpido Chúpalo no me conoces eres muy viejo Déjalo que ya nadie escucha al tecno Y bueno solo dame la señal que ahí te llegaré listo para insultar He sido bueno y con el api maligno Desde que Prince cambió su nombre por un signo Pero a veces en esta mierda yo veo Que todos aquí quieren discutir lo que lleno Lo que quiere decir que soy grotesco Pero soy solo yo y soy solo Xero Soy el primer rey de la controversia Soy lo peor desde Elvis Presley Para hacer música negra tan egoísta Y usarla para hacerme rico hasta la vista Es un concepto funcional 20 millones de raperos de emergera Pero no importa cuantos países hayan en el mar Se sentirá vacío aquí sin mi Esto parece un trabajo pa mi Así que todos aquí sigan mami Controversia lo que, lo que falta aquí Porque se siente tan vacío aquí sin mi Esto parece un trabajo pa mi Así que todos aquí sigan mami Controversia lo que, lo que falta aquí Porque se siente tan vacío aquí sin mi Niños Que se siente tan vacío aquí sin mi Dipido en el mar